Para esta receta vamos a utilizar un cuarto de taza de café caliente, 100 gramos de pulpa de calabaza, también vamos a utilizar una taza de leche, una cucharada de nuez moscada, una cucharada de canela molida y también una cucharadita de jengibre molido. También ocuparemos dos cucharaditas de azúcar y dos clavos de olor. Para empezar vamos a poner una olla al fuego y le vamos a agregar lo que es la taza de leche, de ahí le vamos a agregar los dos clavos de olor y también le vamos a agregar lo que es la pulpa de la calabaza. Vamos a empezar a mezclarla de poco a poco, le vamos a agregar la cucharada de jengibre molido y también la de nuez moscada. Y seguimos moviendo a fuego lento, recuerden que no deben de dejar que esto hierva, solamente que caliente un poco. Y bueno, mientras seguimos moviendo e integrando esta mezcla, lo que vamos a hacer es que también le vamos a agregar la canela molida y vamos a dejar a que se disuelva un poquito más y le vamos a apagar. Posteriormente en la licuadora voy a estar agregando el azúcar, lo que es el café caliente y también ahí mismo le vamos a agregar lo que nosotros teníamos en la olla. Bueno, eso tiene que ir caliente y vamos a licuarlo muy bien para que se integre toda esa mezcla. Una vez listo vamos a agregar a lo que son las tazas donde vamos a servir esta bebida. Muy deliciosa, calientita, podemos agregar en la parte de arriba lo que es crema batida o nata, lo que ustedes prefieran. Y bueno, es ideal para lo que son estas tardes ya frescas y bueno, ya que entramos en otoño, estamos ahorita con mucho fresco y bueno, pues se antoja mucho esa deliciosa bebida. Espero que les haya gustado. Recuerden regalarme un like si les gusta, compartir la receta para que otras personas puedan hacerlo. Por supuesto también si no te has suscrito te invito a que lo hagas. En la cajita de información te voy a estar dejando mi Instagram para que tú puedas seguirme. Y por supuesto también los links de otros videos que tengo aquí en el canal. También le pueden agregar en la parte de arriba un poquito más de canela y listo. Bueno, a disfrutarlo y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.